les sugerimos el uso de audífonos para amplificar su experiencia inmersiva suscríbete activa la campana de notificaciones y disfruta del contenido extra normal soy Samantha Arteaga y así como lo escuchaste suscríbete y comparte nuestro canal juntos llegaremos a millones pero ahora cruza tus brazos que el diablo anda cerca y conocemos una de sus casas te atreves a quedarte hasta el final comenzamos vidente y transformadora de vidas la que habla con los que ya no están aquí ella es Luisa Cárdenas buenas noches buenas noches Samantha buenas noches Octavio y usted en casita qué bueno que nos acompaña pero algo que es muy importante yo le diría prepárese porque esta noche va a haber algo que normalmente no podíamos mostrar en la televisión la investigación de la noche está de veras de miedo quédese con nosotros gracias Luisa canalizador con fuego armonizador de luz y facilitador energético el metafísico maestro Octavio Elizondo buenas noches buenas noches Samantha buenas buenas noches Luisa y como bien lo dijo Luisa de verdad la investigación de esta noche va a estar muy 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 fuerte lo que usted va a ver pocas veces pocas veces se ven es más casi nunca nos lo permitían hablar de este tipo de situaciones yo estoy inquieto créame porque estoy súper en contra de este tipo de prácticas nos metimos a un lugar donde hay indicios de actos satánicos rituales religiosos que le pueden de verdad el ar el alma a cualquiera así que no se mueva prepárese gracias maestro Octavio antes de iniciar esta gran noche queremos agradecer todo el apoyo que nos han brindado sus comentarios nos elevan el alma y nos hacen fuertes gracias gracias por seguir acompañando a esta gran familia ahora desde las plataformas digitales este programa lo construimos con ustedes y para ustedes aquí es donde hacemos contactos contacto extranormal arrancamos con nuestro primer contacto de la noche yan yanqui nos menciona lo siguiente vi esta noticia y me llamó mucho la atención el accidente murió un joven motociclista pero en una de las fotografías aparece algo raro detrás la podrían analizar justamente la estamos viendo en este momento en pantalla es verdaderamente impresionante esta imagen que nos hizo llegar el usuario yan luisa que puedes observar es real que es que es un desencarnado no siento que sea precisamente el que tuvo el accidente pero ellos cuando ven que hay algo negativo incluso se acercan ok son como muy este pues literalmente chismosos merodean y sobre todo se alimentan del dolor y del sufrimiento de los demás entonces por eso se acercan pero si estamos hablando de un desencarnado gracias luisa maestro octavio es impresionante esta fotografía con está muy impresionante es una gran evidencia y aparte que es impactante de verdad pero mire en estos casos cuando ocurren ese tipo de accidentes muchas veces no sabemos cuál haya sido la causa sin embargo puede tratarse porque ha habido casos donde personas han tenido accidentes muy súbitamente y pierden la vida y se trata de casos donde les han trabajado con la oscuridad donde tienen un plazo y donde se provoca este tipo de accidente lo que vemos ahí es una figura una entidad muy obscura y está al acecho y observando posiblemente el accidente tenía poco que había sucedido posiblemente estaba esperando la esencia o checando hay algo que me llama la atención de la fotografía observe están dos policías hay observe la persona hay una tercera persona mire cómo se le ve el rostro desfigurado también no es de este plano eso me queda este toda toda la seguridad me llama la atención esa persona que está ahí porque de verdad vea usted el rictus de dolor la cara tan extraña y lo que produce al ver la pareciera el que está enfrente del policía pareciera un reflejo del que está atrás es impresionante es una gran evidencia una gran evidencia es una evidencia impresionante sin duda ser una noche bastante fuerte pero esto no termina aquí vamos con nuestro segundo contacto saray zambrano nos dice lo siguiente hola soy de león les quiero compartir un vídeo que se grabó con la cámara de seguridad en casa de mi hermana me podrían dar su opinión aquí justamente estamos viendo el vídeo tratarse de un espíritu acaso especialistas luisa la diferencia entre una evidencia y otra zam en la primera los desencarnados se ven como con más cuerpo aquí si estamos hablando de un espíritu al parecer es como algún joven por lo que alcanzo a ver y simplemente está perdido, está extraviado, muy probablemente no se dio cuenta qué fue lo que le ocurrió y la sensación que me da es esa, no es alguien negativo o negativo para la familia, simplemente está extraviado y está tratando de encontrar la luz para trascender. Gracias Luisa, maestro Octavio. A mí me llama la atención, fíjate, el movimiento que tiene, por qué está en ese espacio, me gustaría tener un poco más de contexto, saber si dentro de esa oficina o no sé qué sea una habitación, parece una casa habitación, tiene un crucifijo, si él habitó ese lugar, si murió alguien en ese espacio, en esa casa, si sucedió alguna situación extraña, lo que sí, déjame decirte que está también impresionante, porque muchas veces en las cámaras de seguridad podemos captar algún bicho que puede generar ese efecto, en este caso no parece un bicho, si se fijan la transparencia y el tamaño, pareciera que se tratara de un espíritu y sí, yo, la verdad es una gran, gran evidencia y bueno, queda claro que después de la muerte hay vida, otro tipo, pero hay vida. Gracias especialistas, vamos con nuestro tercer contacto, el usuario Weyiquita Vasconcelos nos escribe lo siguiente, hola buenas noches, soy fan de extra normal, van varias veces que asustan a mi mamá y ella dice que ve una sombra blanca, a mi hijo se le ocurrió grabar y pudimos ver esto, me podrían decir de qué se trata, Luisa. Mira, siento algo diferente a las fotos anteriores, no siento una presencia fuerte, normalmente cuando veo algún espíritu me conecto inmediatamente, por eso te podía dar datos, pero aquí parece una fotografía que está invertida, porque sí parece un rostro, pero si se fija ese rostro, tiene la barbilla hacia arriba, entonces o pudo ser algún efecto de luz o algo de paraidolia, pero no siento que tenga que ver con algún espíritu, de menos la imagen. También de igual manera, mire, si observa bien técnicamente, cuando se acerca a la imagen se ve una especie de cuadritos, eso se le llama pixeles, y pareciera que hubiera un pixel extra, es decir, sobre la lámina que está ahí, eso son indicios de que son montajes, y en este caso, usted observe la foto y pareciera una fotografía inversa, sí parece un rostro horroroso, un descarnado, pero tengo mis dudas, en este caso, está muy, muy, muy raro, porque la parte del cuerpo de atrás, sí parece que está integrado a la lámina, sin embargo, la capa de la cara pareciera un montaje, de verdad no, no creo que sea un fenómeno extra normal. Muchas gracias especialistas, y gracias a usted por hacer contacto extra normal. A ver, me comenta nuestro productor, les diga que no desesperen con la respuesta a sus contactos, están afortunadamente llegando cientos de evidencias, estas se analizan de una por una, comenta que si pueden grabar un video explicando de Viva Voz, sería más rápido el flujo, justamente para darle salida a las que nos mandan, así pronto las compartimos por aquí, y nuestros especialistas las analizarán. Y es mucho más fácil, muchísimo más fácil, porque si usted está en casa, usted se graba como el testigo de lo que captó, en video, pues para nosotros, explíquenos, nos da contexto, y mucho más fácil podemos hacer este análisis, así que estamos trabajando en eso. Así es, maestro Octavio. Y mire, justamente nos llegó una que nos llamó poderosamente la atención, y que nos dijeron que en una casa que vamos a evitar decir su locación por seguridad del equipo y del contacto que nos la compartió a través de esta fotografía que ve en pantalla. Mire, de verdad se me hela la piel tan solo de verla. Esta imagen fue sometida a varios procesos para ver si no era justamente un montaje. Al conocer el trasfondo, la producción decidió sí atreverse. Normalmente estos contenidos no los podíamos dar en la televisión abierta, pues sería susceptibilidades, e incluso provocaba que nuestro público apagara el televisor. Dicen, dicen que en esa casa le abrieron puerta al mismísimo innombrable. ¿Te atreves a ingresar? Esta es la exploración de la noche en la casa del diablo. Esta noche extranormal, el equipo se dirige a esta antigua casa, lugar en el que se asegura era habitado por miembros de un culto. En este lugar se realizaron todo tipo de trabajos oscuros, rituales y hasta sacrificios, en los cuales preferimos no indagar. Todo esto como ofrenda a Satanás. Una noche con momentos aterradores y evidencias que le dejan la piel helada a cualquiera. Acomódate y pon alerta a tus sentidos, pues esta noche tú recorres este espacio con nosotros. ¿Qué escuchaste? Se escucha una niña. Acá arriba. Como aquí entran las cosas. Ah, ahí está. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Octavio, así se oye una niña. Hay algo que posiblemente mucha gente no sepa. Y es que a veces, antes de iniciar la grabación, ya nos empiezan a suceder cosas extrañas. Al igual que al final, una vez que se hizo el ritual, también. En esta ocasión no fue la excepción, pues todavía no dábamos inicio y yo y yo empezamos a escuchar ciertos murmullos como voces de una niña. Esto nos pasa mucho más seguido de lo que la gente puede llegar a pensar. Tenemos también que protegernos y abrir. Y hoy lo vamos a hacer diferente. Nuestra entrada ya fuerte. ¿Están bien? Sí. Sí. Se siente horrible. Sí, se siente muy raro. Decirle a la gente que aquí, en esta casa, vivió unas personas que rendían un culto a Satanás, un culto satánico. Se dice que hicieron rituales muy fuertes en este lugar y que este lugar está tocado. Se habla de niños también. Yo no puedo decir si hicieron sacrificios de niños, eso no me consta. Pues nos dijeron que hicieron sacrificios. No dieron detalle de qué tipo de sacrificios. Imagínate la energía. Puede ser un sacrificio de cualquier índole. Es pesado. ¿Pueden ver las marcas que hay en las paredes? Tal vez podamos encontrar alguna simbología. Y aparte hay manitas. Ajá. De adulto y de niño. Esto es un pie. ¿Cómo se hace un pie aquí? Exactamente. Es un pie del niño. Es como si hubieran traído a alguien así, se me desnudó y hubiera pegado y lo hubieran metido a la fuerza. Sí, es una teoría interesante. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ok. Vamos a entrar juntos. Los tres. Y vamos a abrir lo que ellos quieran. que nosotros hablamos. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. 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 Se escuchó eso. El principio y fin de ciclos. Estamos abriendo un ciclo nuevo ahorita. Energético. Lo que está aquí, si me estás escuchando y quieres que me vaya o te quieres materializar, no te tengo miedo. A la madre. Contestó. ¿Por qué estás contando, Octavio? ¿Para qué haces eso? Al momento que cuento los pasos de entrada con un número maestro, abro portal, pero también dejo la salida para todos los que me dijeron. Como protección. Como protección. Para Novo, para Cris, para yo, para mí. Si no, no vamos a poder salir de aquí. Mira. Mira, aquí a ver. Haciendo las cosas. Estoy buscando, vecino. Hay como algo de... ¿Sabes qué? Brujería. Puede haber algo. Un cuchillo con sangre. ¿Tanto así? Sí, sí, claro. Iniciábamos la investigación con esta protección que realizaba Octavio. Esto para salvaguardar a los miembros del equipo. Al mismo tiempo, empezaban los sonidos que encendían las alarmas en todos nosotros. Miren esto. Quizás fue una rata ya o algo así nomás. Esta puerta está tapeada. ¿Ya se dio cuenta? No hay forma ni de abrir nada. No hay forma ni de abrir ni de entrar. Aquí comenzó todo. ¿Ve cómo se siente? Mira. Totalmente tapeada. ¿O sea, estarán escondiendo algo? Podría ser que estuvieran escondiendo algo. Mira, si se puede, de hecho, abrir la puerta. No, no vas a poder salir. No, no, no. Ahí está. ¿Ve? No, imposible. No. Esta madre. No, incluso aquí se ve el concreto pegado. ¿Por qué tapías un lugar? Pues sí, está raro. ¿Qué estás escondiendo? ¿O qué había? ¿O qué no quieren dejar pasar para allá? ¿Sí me doy a entender? Sí. Trataron de tapar evidencia. Evidencia de lo que sucedió aquí. Y es lógico. Quien quiera venderlo, ventarlo, hacer algo, no puede decirle a quien quiera matar. Claro. ¿Sabes qué? Mataron gente, mataron animales o invocaron al demonio en este lugar. Sí, no. Fíjate. Qué buena, escucho. ¿Pueden apagar sus luces completamente? Sí. Por favor, todas, todas, todas. Aquí se llaman las barras. Ahí. Oh, qué caro. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? 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 Dijo aquí, dijo aquí, dijo aquí. ¿Sí escuchaste? Pero clarito. Presté atención a este gran momento en el que pudimos captar perfectamente la voz de lo que pareciera ser una pequeña niña decir, aquí. ¿Qué me escuchaste? ¿Arriba? Aquí, dijo aquí. ¿Está arriba? Aquí, dijo aquí. ¿Está arriba? ¿Está arriba? Aquí, dijo aquí. Aquí, dijo aquí. Aquí, dijo aquí. ¿Estás bien? Sí. Sí, 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 fui yo. Escúchale, sí. Sí. Está llorando, pero viene de acá, ¿no? ¿De dónde viene? Sí. Escucha, escucha. Aquí se escuchaba. Ay, güey. ¿Justo lo que dijiste? Mira. No, 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 no. No, 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 no. Ah, entonces, ¿sí era de aquí, Octavio? Sí, sí, sí. Aquí se escuchaba que lloraba. Te fijas cómo están pidiendo ayuda, entonces, ¿sí? Uy. ¿Están captando esos... ¿Están como desgarrados, negritos? Sí. ¿No? Mira, así te... Ah, no, no. Ah. ¿Qué dijo? No sé. Pero ¿corte qué pegaste? Ah, ahorita que le pegaste se escuchó, es como una voz. Pero ya era una voz de mujer. Se cayó todo. Es que cae eso. ¿Puede sentir algo al tocar ese machete, Octavio? Matar a alguien con ese machete. ¿En serio? Aquí dentro de este lugar. Aquí dentro de este lugar. ¿Y tú puedes sentir dónde fue? Fue. ¿Escuchas? Sí. Sigue llorando. De nuevo. De nuevo. Aquí con cuidado, ¿eh? Ay, güey. Está tronando. ¿Se escuchó? Sí, güey. Está tronando el techo. Cuidado, doctor. Mira, porque esto está embarrado de algo. No sé qué es. Pero está escurriendo aquí toda la pared. Ve, 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 ve. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué es lo que está haciendo? Está bien. Pero supone que quiera una cocina, parece. De humedad, el rostro que está ahí, plasmado, en esa esquina, ahí. ¿Son varios? ¿Ya lo tienes? Sí. Si lo ves, está de perfil. Este. También es justo. Se escuchaba que lloraba. Sí, pero fueron fuertes. Se hicieron en gritos así como de sufrimiento. Aquí pudo haber sido una sala. No, aquí. Oye, espérame. Aquí fue, aquí fue. Ah, se cerró. No estoy seguro, pero creo que se cerró la puerta, ¿eh? ¿Esta? Sí. ¡Puta madre! Perdón, ya fui, ¿eh? ¿Aquí? Ah, la madre. Ah, cabrón. No, ¿te creas? No se puede abrir. ¿Quieres que? Intente. Perdón. Te juro que hace rato pensé que estaba... Que estaba... Es que aquí es un baño, mira. Pon tu cámara, Cris, a ver si puedes captar algo de aquí. Ah, la madre. A ver. ¡Ay! ¿Ve eso? ¿Qué pasó? Sí. Sí va a abrir ahorita. Le jala, le jala, le jala. ¿La puedes o no puedes? ¿Puedes o no puedes? ¿Ve? No hay nada que le estés deteniendo, güey. No, güey. ¿Sí estaba asistiendo resistencia? Sí, como si la estuviera dejando para... ¿Tú la viste a abrirse, Cris? Es que según yo la vi abierta, güey. Ah, ¿y no está ventana? Esta de aquí. Mira. Mira, está abierta. ¿Ve cómo está lleno de humedad? La parte... No es un muerto nada más aquí. Son varios. No, son varios. Hay una plasmación en el espejo, si la puedes grabar. A ver, ahí. Desde donde yo estoy, la estoy viendo el rostro. ¿Alguien se puede venir para acá a grabarla? Mira. Le dejo la oso, la quito, a ver cómo se ve ahí. ¿Sí lo ves? A ver, puedes bajar tú. A ver, ahí está. Ahí está bien, ¿no? Para que se vea bien. Ya no la veo. Ándale, allí. Ahí está. ¿Ahí la ves? ¿Ahí la ves, Cris? Bájala poquito más, ándale. Panea. A ver. A ver si la gente nos puede ayudar. A ver qué pueden percibir ellos. Oye, ¿está vibrando el lugar o es mi imaginación? No, como que se cimbró, ¿verdad? Se cimbró, ¿verdad? Se cimbró, ¿es qué atrás de esta guarda? Oye. Afuera se siente peor, no sé por qué. ¿Sabes qué? Se apagó otra vez. No, no, no. ¿Qué dice? ¿Es horror? A la puerta se estaba abierta, ¿eh? Pero la vista se cerrar, ¿no? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, Octavio. ¡A la madre! Es... Esta mamada... Es como un... ¿Ve? Como una muñeca, como un torso. A ver, lo voy a mover, ¿eh? Espera, es que... No lo vayas a tocar, no lo vayas a mover la lápara. Es que estoy... Veo que dice algo en el brazo. No mames. Ahí tiene escrito algo. A ver. Mira, ahí tiene escrito algo. Mira, no voy a echarle luz. Mira, 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 mira. Puta madre. La ventana, la ventana. ¡Oh! ¡Qué cabrón! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a... A conservar la calma. Aquí fue donde... ¿Y eso? Mira. Satanismo. Es... Ah, de hecho es cabello, güey. No mames, pero es cabello como amarrado, como... Y trae una pluma también. Trae una pluma, mira, ya pongo color. Revivamos nuevamente este momento. Después de encontrar este fetiche escondido detrás de la puerta, unos segundos después, Nowhere puede percatarse de que algo parecía asomarse detrás del vidrio. Y justo en ese momento, un fuerte impacto en la puerta, culmina con este momento lleno de tensión. Mira, no voy a echarle luz. Mira, 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 mira. La ventana, ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Qué cabrón! A ver, a ver, a ver, a ver. A conservar la calma. Mira, no voy a echarle luz. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Mira, no voy a echarle luz. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Se trae una pluma a Octavio y está enredada como en el cabello. Mira, no voy. Échale luz, es que esa está a color roja. Échale luz para que la vean aquí a color roja. Quién está atrás de la puerta. Acabo de ver unos pies, eh. ¡Uy! No me voy a echar a pisar. ¿Es alguien ahí, Cris? No, güey. ¡Ah, no, 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 no! ¿Me escucharon? Sí. ¡Ey! Eso está como... Sí, güey. Está como... Como que son señales que nos van dejando en el camino, ¿eh? Para guiarnos al culado o para ahuyentarnos aquí. ¿Aquí? Ve esa esquina, en la parte de abajo. La humedad tan fuerte. Todo acá. Metiendo a la gente en ese baño, empezaba... O a la gente, o lo que... No quiero hablar más, porque no tengo cómo asegurar, pero sí vi una persona. Donde está parado, ¿no? En esa esquina B, completamente negro. Este lugar está ofrendado a Satanás. Este lugar está ofrendado... Por eso huele a sí. Con sangre, huele a sangre. ¿Sí les llega? Sí. En este punto de la investigación, encontramos un fetiche, una especie de brujería. Y de pronto, este tipo de objetos son muy grotescos. En esta ocasión, era la mitad de un torso, al parecer, de una muñeca enredada con cabello. Tenía un nombre escrito en el brazo. No sabíamos bien qué decía en ese momento. Pero es muy común en los recorridos encontrarnos este tipo de objetos. Eso no quita que se nos erice la piel cada que nos encontramos uno. Y ya mezclado con las pareidolias, con el modo de la habitación, con la incertidumbre del equipo, la verdad es que se complica un poco más las investigaciones. Quien seas, no vas a poder hacerlos daño. ¿Aquí hay unas tijeras, Octavio? ¿Dónde? ¿En dónde? Aquí hay unas tijeras en la esquina. Como de niño. ¿Están tiradas en el piso? Sí. Ok. Está helado, helado. ¿Ya viste quién está allá atrás? ¿Y güey? ¿Dónde? Pon tu luz. ¿Ya lo viste? Allá en el fondo, ¿verdad? Sí, güey. Parece una figura pequeña. ¿Ahora no voy a tener dinero, güey? ¿Qué es esto? Como un tronquito. Es como una resorte. Ah, exacto. Es un resorte. Sí. A verla. ¿No tiene nada escrito? No. No está madera, no trae nada. ¿Enterrado? Sí, güey. No sé. Octavio. Mira. Ahí es donde dejamos las cosas. ¿Esas tijeras? No, esto estaba tirado ahorita en el pasillo. Pero de qué raro está. No sé si es brujería o qué onda. No sé. Yo le encontré forma como de resorte. Sí, pero no sé si es como una resorte. Sí, pero que es de pintada de blanca. No, y estaba tirada aquí. Estaba tirada en medio del... ¿Sabes qué? Sí. Aquí es la habitación, ¿verdad? Sí. Donde estábamos. Voy a quemar... ¿Todo eso? Todo eso. Ok. Oye, te lo juro que vi una niña o un niño aquí. ¿Acá? El equipo iba encontrando extrañas cosas que fueron dejadas atrás por los antiguos habitantes de esta vivienda. Mismos que daban indicios para confirmar las prácticas que aquí se realizaban. Aquí parece una jaula, ¿no? De pájaros. Sí. Sí, sí. Llega hasta arriba y arriba esa pechada. Mira. Vi algo que atravesó aquí. Te lo juro, güey. ¿Veta? Te lo juro que vi algo blanco que atravesó aquí, no sé. Es el lío. Te lo juro, güey. Pero algo así que pasó blanco. Atrás de ti se ve una cara, güey. Ahorita me llamó muy la atención. ¿Ok? Sí. ¿Qué? ¿Qué viste? No, ahorita que tú viste... ¿Sientes ese? Sí, te lo juro, güey. Ahí donde estás tú, justo lo vi. Aquí huele más fuerte, Octavio. Huele horrible aquí, güey. Es la sangre, es la sangre. ¡Ah, la madre, güey! ¿Escuchan los perros? No, esto que pusieron aquí. Aquí estoy muy cortada. ¿No se puede respirar? No, güey. Sí, sí, se siente raro aquí. Fue la muerte. Y fue donde vivía la cosa, eso pasó. Pero pasó rápido. Como algo blanco. Te lo juro que venía. ¿Pero está arraigado aquí, Octavio, o qué es? Hay cosas que no han podido trascender de aquí, por el dolor, por el sufrimiento. Eso arraiga. Ese niño, estoy seguro que algo le pasó en este lugar. Y tiene que dar mensaje. Y si quiere darme un mensaje ahorita, y si necesita luz, vamos a... ¿Fuera el Spirit Box? Sí, bien, sí, por favor. ¿Perdón? Sí, sería un niño. ¿Sabes qué? Por las características, por lo que hicieron, sí puedo creer que se haya podido quedar vagando si lo mataron en un ritual. Sí, claro. En este momento, era de suma importancia iniciar con el Spirit Box para ver si lograbamos descifrar lo que aquí ocurría. ¿Quieres contactar con el niño? ¿O con el que hay aquí? Sí, vamos a... Estoy muy, muy... De verdad, ver al niño, estoy... Para donde tú lo viste, porque trato de contactarlo. Y si él está aquí, cerca de nosotros, o aquí donde estoy yo, dame una señal, por favor. ¿Aquí perdiste la vida? Aquí perdiste la vida. Perdiste la vida. Perdiste la vida, ¿estás perdido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está el niño. ¿Dónde estás? Si la gente escucha algo, también que nos diga, si escuchan algo... Si escuchan algo que no estamos escuchando, por favor, díganos. ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Es? ¿Dónde estás? Tiene miedo de hablar... Sí, ¿verdad? Sí, se escucha como lejano. Tiene, sí, se escucha lejano. ¿De nuevo estás aquí? No te dejan mover De nuevo Estás aquí Acabo de ver algo acá ¿Qué viste? Cuidado Estoy seguro que vi algo acá ¿Dónde voy? ¿Qué viste? O sea, vi algo caminar a través como de la reja De hecho, mira, hay polvo, como que algo pasó por aquí caminando Vea usted esta silueta detrás de esta jaula Una silueta pequeña Pasa y desaparece Pero lo más sorprendente Es que detrás, en esa pared Había una cantidad enorme de plasmaciones Rostros, dolor, sufrimiento Lo que estaba ahí Estaba plasmado y se manifestó ¿Estás aquí? ¿Cabrón? No ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Viste que hay polvo hoy? Sí Uy, ¿escucharon? Se escuchó a la madre Mira esto, Octavio Ay, carajo Mira, yo, puedes alumbrar Se ve Son como huesos Esos son huesos, ¿eh? Pero están como acomodados, ¿te fijas? Esa madre, cabrón De hecho, pareciera De hecho, pareciera que están como en un pentágono o algo así Sí, güey, son huesos Me voy a destopar con cuidado Ah, la madre ¿Ves? Está clarito, güey ¿Alguien habló? Aguas, aguas, aguas ¿Quién eres? No lo vayan a agarrar con sus manos, por favor ¿Quién es? Están como si los hubieran limpiado para hacer esto, ¿sabes? Sí Hay mucha cosa de brujería aquí No, qué grueso, pero alguien habló, ¿eh? Y eso que vi cruzar Era una figura pequeña, güey ¿Estaba pequeño? ¿Como más o menos de qué tamaño? Pues ponle que estaba Lo vi con la balena Pues sí, una estatura de un niño, güey Y justo Octavio preguntó que si estaba ahí Y dijo no, porque está entonces afuera, güey Está aquí afuera, entonces Está atrapado todavía después de ¿Sabes qué siento? Un ritual tan fuerte De esos rituales donde hacen sufrir Para poder consumir el adenocromo Sí me doy a entender Eso es lo más vil ¿Qué puedes hacer? Con los sonidos que hacen las personas o los animales Hijos de su madre ¿Qué escuchaste tú acá? Escuchamos una voz, no güey, ni yo Alguien habló, pero no, no Dijo pendejo Dijo pendejo Yo sí lo escuché clarito otra vez Dijo pendejo, están enojados ¿A mí me estás diciendo pendejo? ¿Puedes oír el volumen? Sí Dijo que sí A mí me estás diciendo ¿Quieres que luchemos? ¿Quieres una batalla? ¿Que di uno por uno o qué dijo? Escucho así como que dijo Y se escucha con voz de demonios Como que di uno por uno dijo Dame tu nombre Dame tu nombre En el momento que tratamos de hacer contacto Con esta energía De preguntar a través del Spirit Box Nos comenzó a ofender Comenzó a decir palabras oeses Y a retar que uno por uno ¿Qué significa? Significa que creo que estaba muy molesta Porque la descubrimos Porque íbamos a trabajar Para sacar de ahí Toda esa energía De dolor, de sufrimiento Y de muerte La verdad Fue impresionante Parece que está contando Escucho como que dijo Siete Ocho Y nueve ¿Ahorita dijo? Sí Escuché como si estuviera contando Pues como yo conté a la entrada No Lo que pasa es que no nos quiere Me dejar salir Venga Tenemos que seguir los pasos Que nosotros contamos Sí Me estás escuchando Ah cabrón ¿Qué viste? No, nada Nada, nada ¿Todo bien? No Perdón Perdón Nos dirigíamos nuevamente Al cuarto en el que Octavio Decidió recolectar Todo lo encontrado Durante la investigación Esto Para dar inicio Con el ritual de armonización ¿Quieres trabajar aquí, Octavio? Aquí tengo que trabajar ¿Sabes qué? Tengo pendiente Tengo pendiente Por si nos están viendo Esas personas Que hicieron esto No saben No saben la puerta que abrieron Y yo la voy a cerrar Y no me importa Ninguna represalia ¿Todos bien? Hasta luego Ok Ok Padre Hijo Espíritu Santo Que amamos Cualquier ritual Que vaya en contra De la luz de Dios Que vaya en contra Del amor Se quema en el nombre de Cristo En el nombre de la Santísima Trinidad Huele Dios Padre Escuchar Sí Dios Todopoderoso Creador Huele horrible En la tierra Amba Poderosa Presencia Su nombre De justicia Misericordia Divino Se devuelve En el nombre de la luz de Dios Que nunca falla Y otro De la infeliz Creción humana Semiente de Satanás Ritos satánicos Nadie vaya Como si estuviera Arrastrando a alguien Sí Se está moviendo Fíjate como Como quema Como cambia el color El nombre del Padre El nombre del Hijo Son las ventanas Espíritu Santo Una cámara conmigo Acá Padre Hijo A la madre Espíritu Santo ¿Están bien? Sí ¿Y tú? Huele horrible ¿Verdad? Sí Cuidado A ver ahí el avión Hijo Espíritu Santo Grandiós Padre Todopoderoso Apaguen su luz Por favor Todopoderoso Su puta madre Sí Sí Güey Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Ay la madre Cuidado Octavio Siente ese Calor Octavio No se puede Esperar bien No te acercas No 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 Ve el techo Güey Ve el techo Cómo se está ahí Está en el techo Ah No Haga eso por allá Puta madre Cuidado 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 Vene eso por acá Ah Es grandísimo Es grande Cuidado Chris Cuidado Chris Vente No se puede respirar Ah No 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 Está bien Huele asqueroso Güey Madre Madre del hijo Cuidado eh El decidir quemar Octavio Todo esto que nos encontramos ¿Para qué es? Para liberar el lugar Y tratar de liberar a aquellos que murieron aquí De una manera violenta Y es necesario con todos estos artículos que nos fuimos encontrando O sea Esos son clave para Son clave Con eso actuaron Tenían esa energía Yo libero a través del fuego Y te vas Y todo esto es para hacer daño cabrón Es que es lo peor de todo Que esa energía dañina se queda aquí Sí Y por eso se despenden esos olores tan fétidos también Bien lo dices Esto Oh Qué asco ¿Ves? ¿Ves? Y como siempre decimos Es de entenderse O sea Estos trabajos tan fuertes Que llevan tanto tiempo en estos lugares Y es tanta la energía Súper arraigado todo Exactamente Ah, güey Les quiero subir Daño de vomitar Es momento de dejar Yo creo Esto ya aquí ¿No? Sí Hicimos lo que teníamos que hacer No sé Tengo ganas de vomitar No sé cómo Sí, sí Ven menos de vomitar Con esta madre Sí, sí, sí ¿No voy a estar bien? Sí Creo que es mejor ya Dejarnos así No podemos Hacer más Qué impresionante investigación Una noche llena de evidencias Maestro Octavio Una noche con muchas evidencias Una noche difícil Y sobre todo por la historia del lugar Lo que aconteció en este espacio Donde se hicieron rituales satánicos Donde tuvimos la fortuna Pues de deshacernos de algunas cosas Que estaban ahí como un trabajo Miren, normalmente traemos cosas Para nuestro museo Para el resguardo de los objetos Pero en esta ocasión Yo mismo le pedí a la producción No llevarnos absolutamente nada De lo que estaba ahí Porque íbamos a jalar Una energía que podía provocar Algo muy grave Entonces hay que saber Hasta dónde puedes mover cosas Fuerte, fuerte Luisa Luisa, esta noche Sentiste algo fuerte Te vi un poco tensa Sí Incluso hablabas de la presencia De un niño A mí me impresionan mucho Las notas que tienen que ver Con cuestión de niños Porque creo que la maldad Se representa en su mayor forma Cuando se atreve A atacar a un inocente Y aquí Tanto Cuando se escucha la psicofonía La vocecita de la niña Me gustaría Pedirle a producción Si lo podemos escuchar Vamos a poner atención ¿Qué lo escuchaste arriba? Aquí Dijo aquí Dijo aquí ¿Se escucha así? Pero clarito ¿Qué lo escuchaste arriba? Aquí Dijo aquí ¿Está arriba? Aquí Dijo aquí ¿Está arriba? Aquí ¿Está arriba? Aquí Dijo aquí Se escucha como muy lejana Pero se escucha Aquí Tiene mucha claridad Y desde mi punto de vista Les estaba pidiendo ayuda Urgente Es como con mucha tristeza El sonido Y dices Bueno O sea ¿En qué momento Alguien se atrevió A atentar contra unos niños? De verdad se me eriza La piel Sin duda Maestro Octavio Como bien lo comenta Luisa Era la psicofonía De un niño Mire es muy fuerte Lo que le voy a decir Pero Todo el tiempo Nos sentimos Que Nos rondaba Como una pequeña Sombra El lugar estaba Usted se pudo dar cuenta Estaba lleno De plasmaciones Rostros Dedos Por todos lados En las cubetas Había caras Estoy seguro Que habrá Muchos testigos Extranormales Para este programa Porque hay muchas evidencias Mire por ejemplo En el momento Que encontramos El fetiche Observe usted Bien En la ventana Que sucede Fue algo Impresionante Al momento Que encontramos El fetiche Algo se mueve Detrás de la ventana Truena la ventana Como si fuera Un golpe En la ventana Pero observe Usted bien Esa evidencia Es un rostro Es un rostro Maligno Pegado En esta ventana Lo que me llama La atención Es la estatura De este De este rostro Fue impresionante Mire De verdad Se te hiela la sangre Sientes ese dolor Y ese sufrimiento Porque estaba latente Todavía La La enfermedad De esta casa Después de esos rituales Era enorme Para poder sanar Una casa así Es casi imposible Se ve una cara Mire Véanlo Usted La tiene en pantalla Por favor Ponga mucha atención Es impresionante Lo que se encontraba En ese momento Cerca Del equipo Y habitando ese espacio Maestro Octavio Y usted cuando sentía Esta presencia Sentía que les quería Hacer daño Algo negativo Claro Lo que estaba ahí Estaba muy molesto Y muy molesto Porque tomé Las armas Si podemos decirle así Que era un machete Un trabajo vudú Con pelo de humano Y una muñeca Y había más cosas Que no quiero mencionar Y de verdad Y lo dije en la investigación No debería de hacer esto Pero mi corazón Me dijo que tenía que hacerlo Y era quemar Todo eso Para hacer que se liberara Y que se liberara también La pequeña Que es bien difícil Lo que le voy a decir Pero casi estoy seguro Que hubo algo muy cruel Un ritual Y hubo un sacrificio En ese lugar Y fue hacia una pequeña Hacia un pequeño Entonces ¿Se imaginan ustedes? Sí La fuerza De la oscuridad En ese espacio Yo creo que sí fue Un ofrecimiento El que hicieron Incluso hay una escena Donde también Se ve como que se asoma Y luego Mira Es ahí En esa parte Y luego se pierde En la pared Ok No tenía para dónde ir Y es muy diferente La plasmación Que se ve A la que se refiere Octavio Porque aquí se ve El movimiento Este es un espíritu Y es el espíritu De un pequeño No sabemos Si es un niño O una niña Pero está muy clara La evidencia Y el cómo se desvanece Totalmente Así es De verdad es impresionante Muy impresionante Y déjeme comentarle algo Siempre en Extranormal Hemos dicho Que cuando usted Tiene contacto Con una entidad Que se le aparece Como niño Pues podría ser Algo maligno Podría ser un demonio Una entidad De bajo astral Pero en este caso Lo más triste Y lo cual hizo Que nuestro corazón Se apachurrara Es que no era Ni bajo astral Lo que captamos No era un demonio Era de verdad La energía De esa niña Un niño Que no sabía Para dónde correr No sabía Cómo pedir ayuda No sabía Qué estaba sucediendo En ese momento Ya no tenía Un cuerpo físico Pero le agradezco A Dios Nuestro Señor Que nos dio La oportunidad De poderlo captar Y de trabajar Para liberarlo El trabajo de ahí Fue un trabajo Muy fuerte Fue con oración De exorcismo Es por eso San Benito Estaba cerco Por eso lo cargo Conmigo Todo el tiempo Y yo siempre Lo he dicho En Extranormal A la gente Le invito A aportar Su medalla De San Benito Su cruz De San Benito La oración Que yo hago Cuando tengo Que exorcizar Un lugar Es el cruz sacra Sid mijilux Esa oración Está en la medalla De San Benito Y es un exorcismo Y aunque usted vea Que es un exorcismo Pequeño Es súper potente Porque está hecho Con el corazón Y para alejar A cualquier demonio Qué impresionante De verdad Especialistas Qué bueno Que no se trajeron Ningún objeto Porque había el riesgo De traerse Alguna entidad Sobre todo Cuando hay Ofrecimientos de sangre Es muy poderoso Lo que se abre Exacto No podemos Poner en riesgo No podemos Poner en riesgo A nadie Del equipo Ya hay un riesgo Pero No Por eso Se tenía que quedar ahí No sé ustedes Pero De verdad Me siento Confundida Me siento fría No me podría Imaginar Atreverme A ingresar A un lugar Con ese antecedente Y hablando De antecedentes Usted ya lo sabe En Extranormal Existe un sitio Especial Aquel que resguarda Los objetos Malditos Arrestados En las investigaciones Que hemos hecho A lo largo De los años Exiliándolos Para alejarlos Del camino Y nunca más Puedan dañar Hoy conocen Un objeto Muy peculiar La simple De vista Es inofensivo Pero algo Lo reclama Es Juan Pablo Cueva Quien nos presenta Exiliados Exiliados No todos los objetos Tienen un aspecto Tenebroso Pero si Todos tienen Una historia Que contar A lo largo De los años Y las investigaciones Algo ha quedado Muy claro El fenómeno paranormal No es un juego Y muchas personas Acuden al equipo Después de tomarse A la ligera El contacto Con el más allá Hoy les presento El siguiente caso A simple vista Solo una tabla De madera Lo que se abrió Y esconde detrás No es de este plano Hasta el centro De información De Extranormal Llegó un caso Muy peculiar Una casona En Guadalajara Calberga una historia Espeluznante Llena de abuso Y sufrimiento Es el mismo Quien nos platica Que en esta casa Hay algo Que por las noches Recorre las habitaciones Y mantiene intranquilo A todo aquel Que ahí habita Había un capataz A las chachas En ese tiempo Entonces Las metía Al establo Donde tenían Guardado la pastura Y las violaron Entonces Pues salió la señora Ya estaban en la noche En el cuarto todas Y le dice Pues ahora va La de nosotras Ya le pegaron El garrotazo A nuca Y se desmayó Y el señor Esperaron que Reaccionara Ya estaba amarrado Y lo desmejaron Esperaron A que se A que se desangrara Un poco Y ya después Agonizando Las seis Le dieron un escopetazo Ellos Afirman Y atribuyen Todos estos Fenómenos Extranormales Aquel capataz Que algún día Fue el culpable De tanto sufrimiento Hoy Se dice Que incluso Su alma Sigue ahí Y busca Vengarse De todo aquel Que pise esta tierra Pues la historia De este lugar No termina aquí Y es que Algunos jóvenes Quisieron aprovecharse De la actividad Que alberga Este sitio Para contactar Con lo que ahí Podría estar Haciendo uso De sitios web Y la protagonista Esta tabla Y velas Como vínculo Para abrir un portal Y hacer contacto Y pido pues Empezamos a invocar Cualquier cosa Que buscaba De hecho Buscamos en internet Este No se movía nada No empezaba nada Y ya pues Nos estamos riendo Se nos hizo un chiste Y de la nada Se mueve muy brusca La puerta Todo el mundo Nos espantamos muchísimo Entonces En eso Que se mueve la puerta Y pues Todo el mundo Empezó a gritar ¿Qué entidad Será la que despertaron? El cuarto Quedó cerrado Hasta que el equipo Vivió una de las Investigaciones Más fuertes Que han existido Evidencias Extranormales Que hicieron Que esa noche Fuera algo Inolvidable Y espeluznante Para todos En el nombre De Dios Hijo En el nombre De Dios Espíritu Santo En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo En el nombre De Dios Espíritu Santo No es necesario Utilizar una ouija Para hacer Un contacto Ellos lo lograron La intención Hace Que puedas contactar Con lo negativo Con la maldad De algo Estamos seguros Y es que en este lugar Se abrió un portal Y que fue a través De esta tabla Que algo despertó Portal Que tenía que sellarse Con fuego Y fue así Que a través De un poderoso ritual Octavio Elizondo Pretendía quemar Destruir Y exiliar A este objeto Misericordia divinos En el nombre Del Cristo En la luz De Dios Que nunca falla Digo todo Nefilim Creación Siniente de Satanás Ritos satánicos Magia negra Maldición del infierno No tienes ningún poder Se acabaron tus días La sorpresa La tabla quedó intacta Dejando en claro Que nada bueno Habita ahí Hoy Este objeto Se encuentra Al resguardo De extra normal Esperando Que con el poder Del fuego Y la oración Se haya podido Contener lo que aquí Se abrió Y que todo Permanezca en paz Y en calma Al menos Hasta el momento Este Fue uno de los objetos Exiliados Juan Pablo Cueva Extra normal Esto y más historias Seguirá conociendo Porque usted Nuestro público Así lo pidió Maestro Octavio A simple vista Una tabla común Y corriente Usted estuvo En este lugar Fíjate que nos tocó Estar aquí En este espacio Fue aquí en Guadalajara Y con esta tabla Trataron de abrir Un portal Y trataron de Hacer brujería Hacer bueno Miles de cosas Lo extraño fue Que al final De la investigación Yo traté de quemar Esta tabla No se pudo quemar No se pudo quemar Ahorita está en resguardo Aquí en extra normal Pero esa tabla Por más intentos De quemarla No se pudo Imagínate nada más Lo que tiene El poder De esa tabla La energía Que tiene esa tabla Yo creo que si alguien Tuviera acceso A esa tabla Puede ser Utilizada Para malas cosas Porque ella es una tabla Que está cargada A nivel energético Donde ya Hay un portal Abierto Y entonces A las entidades Que vas a jalar Es a las entidades A las Con las que trabajaron El anterior brujo Entonces Así fuera Alguna persona Que maneja La lectura Del tarot Y fuera una persona De luz No le va a responder Algo correcto Le va a responder Una entidad Negativa A alguna especie De demonio Impresionante Esa tabla Tiene poder Y hay que tener Mucho cuidado Con estos objetos Porque tienen poder Poder obscuro Que impresión Así es Luisa Una tabla Con mucho poder Y justamente En el resguardo Aún quedan Muchas más historias Por ser contadas Historias que te harán Renacer el horror Como cada programa De estreno Ustedes se convierten En nuestros investigadores El minuto a minuto Es muy importante Para recabar Aún más evidencias Evidencias De los testigos Extranormales Es momento De arrancar Con nuestros testigos Extranormales Del programa pasado La excárcel Abandonada Es nuestro testigo Néstor Silva Quien nos dice Que en el minuto 30 con 29 segundos Asegura Se asoma Una figura oscura Detrás de una pared Revisemos El testigo Muchísimas gracias Néstor Nuestro testigo Néstor Mitsuri Nos escribe Que del minuto 33 con 21 segundos Al 33 con 24 segundos Se alcanza a escuchar Un lamento Escuchemos Este aterrador testigo Oye Nos dijo A la señora Que Es Vilma Rojas Nuestro testigo Quien asegura Que en el minuto 37 con 53 segundos Parece escucharse Una voz decir No entres ahí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Nuestro testigo Puca Nos escribe Que en el minuto 23 con 45 segundos Se puede escuchar Un aterrador Susurro Decir Usted está con Satán Escuchemos Esta escalofriante Psicofonía Ahora es el turno De revisar Nuestros testigos Extranormales De la investigación El regreso A Reino Mágico Mariel Angulo Mariel Angulo Asegura ser testigo Que en el minuto 58 con 51 segundos Cuando yo le hablo Octavio Por su nombre Se escucha Muy claramente A través del Spirit Box Como una voz femenina Repite el nombre De Octavio Escuchemos Esta escalofriante De psicofonía Nuestro testigo Néstor Silva Nos dice Que en la hora Con 5 minutos Y 5 segundos Se puede escuchar Una extraña voz Decir Es él Escuchémosla Respondas en este momento Quien habita Este envase Energético 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 Les agradecemos Semana a semana Estar al pendiente De cada segundo De nuestras investigaciones Y ser nuestro testigo Extranormal Continuamos aquí En Extranormal Gracias por sumarse A nuestro equipo Gracias a ustedes Seguimos caminando Para llevarles El mejor contenido Paranormal E inexplicable Del mundo Cruzaremos fronteras Para llegar A cada país Que nos ha abierto La puerta De su corazón Gracias hermanos De todo habla hispana Manifiesta Con tu bandera De donde nos ves Desde México Para el mundo Agradecerte Por ser y estar Luisa Cárdenas Muy buenas noches Buenas noches Sam Buenas noches Octavio Y buenas noches A usted en casa Gracias por acompañarnos Por quedarse hasta el final Este día de verdad Fue como muy fuerte Todo lo que vimos Gracias por sus comentarios Por estar al pendiente De todas las redes De cada uno de nosotros Y por nunca Dejarnos solos En estos 17 años De transmisiones No olvides Tener tus pies en la tierra Sin dejar de mirar Tus sueños Gracias Luisa Octavio Elizondo Buenas noches Muy buenas noches Samanta Luisa A usted en su casa De verdad De nuevo No quiero escucharme Reiterativo Pero muchas gracias Este programa Lo hacemos por Y para ustedes Y como siempre Hemos dicho Me pongo A su disposición En mis redes sociales En las redes sociales Muchas gracias Por la respuesta Que he tenido En mi canal de Youtube De verdad Gracias por seguirme Gracias por permitirme Entrar a su casa Y gracias por permitirme Estar cerca de usted Y hacer mi trabajo Y se lo digo Sin empacho Y se lo digo Como siempre lo he dicho Hasta donde tope Vamos a llegar Y vamos a traerle El mejor contenido Que Dios me lo bendiga Que tenga Muy buenas noches Si es que lo está viendo A esta hora Y si lo ve Entre semana Póngase audífonos Si usted capta Alguna situación Por favor Dígamelo Háganlo saber Y nosotros Lo vamos a comentar A la brevedad posible Que tenga buenas noches Que Dios lo bendiga Mucha luz Mucha oración Cambio de vibración Eleve su frecuencia Vibratoria Gracias maestro Octavio Yo soy Samantha Arteaga Si llegaste hasta aquí Te atreviste a acompañarnos Hasta el final Ahora intenta dormir tranquilo Si es que puedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!